segundos apenas, todos quietos, arrancan los competidores de la sexta competencia de la tarde, la partida es bastante pareja, salta el tordillo Bam Bam Brian a tomar el primer lugar, ataca por dentro Lewand, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Shaw Offline Tyne, en el cuarto por el centro de la pista está Premium Forest, luego intenta meterse en la pelea el número 3, Monseigne Accraide, mientras que el número 5, Gus Maca, se ha quedado en la última colocación, domina el 2, Lewand, trae ventaja de un cuerpo claro sobre Bam Bam Brian que sigue persiguiendo por la parte externa, en el tercero se queda unos 9 cuerpos Shaw Offline Tyne, en 23-13 el parcial para los primeros 400 metros, Premium Forest está cuarto, en el quinto viene apareciendo Monseigne Accraide, mientras que el número 5, Gus Maca, está en la última colocación, la pelea fuerte entre Lewand por dentro y por el centro, Bam Bam Brian sigue persiguiendo, está solamente el pescueso, en el tercero Shaw Offline Tyne, en el cuarto es Premium Forest, en el quinto intenta moverse Monseigne Accraide, mientras que el 5, Gus Maca, continúa último a unos 16 cuerpos en el último lugar, 47-2 para la media milla, Bam Bam Brian por la parte externa y Lewand por dentro, sigue en cabeza a cabeza, a unos 7 cuerpos, corre el ejemplar Shaw Offline Tyne que se viene acercando, después aparece Premium Forest en el penúltimo Monseigne Accraide, mientras que el ejemplar de Gus Maca continúa último, sigue la dura lucha entre Lewand por dentro y Bam Bam Brian, se viene acercando Shaw Offline Tyne desde el tercero, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, dominando Lewand por dentro, insiste el ejemplar Bam Bam Brian y viene volando Premium Forest por el centro de la pista, Premium Forest los alcanza y lo desplaza el número 4 y se viene a liquidar la sexta competencia de la tarde, va a ganar Premium Forest, ganó Premium Forest, segundo Shaw Offline Tyne, tercero allí, el ejemplar Monseigne Accraide Cuarto para Bam Bam Brian.